Y la pregunta es así, Rabino, si compramos hígado, que sea de res o de pollo, que está fresco dentro de las 72 horas de que se le hizo la chefita, y lo congelé inmediatamente cuando lo compré. Y después de dos semanas lo saqué del congelador y lo hacé al fuego, ¿yo puedo cocinarlo debido a que yo lo había congelado dentro de las 72 horas después de la chefita? La respuesta es con un ejemplo. Si pasaron, por ejemplo, 50 horas de la chefita cuando yo lo compré y lo congelé. Yo lo voy y lo congelo. Y ahora que yo lo saco y lo aso para quitarle la sangre para que pueda ser apto la chef para comerlo, me quedan 22 horas. Si pasaron 50 horas, me quedan 22 horas, que es el tiempo que me queda para poder cocinarlo según mi gusto. Si quiero cocinarlo o si no, me lo como así al fuego directo. Y no, según aquellos que opinan, que hay que preparar todavía tres días más extras después de que lo descongelé. No es así. Depende de en qué hora después de la chefita, cuántas horas transcurrían por la chefita que lo congelé. Después me quedan el número de horas hasta completar 72. Y ese es el tiempo que tengo para poder guisarlo o cocinarlo según mi gusto. Una pregunta muy importante. Gracias.